La Mujeres Son el consuelo de los hombres Al que pueda alguna de ellas conquistar La Mujeres Es una flor Es un aroma Y ha variado el perfumar La Mujeres Son el consuelo de los hombres Al que pueda alguna de ellas conquistar La Mujeres Es una flor Es un aroma Y ha variado el perfumar La Mujeres Las Mujeres Son como digo yo Las Mujeres Son domingo Como digo yo Ay aunque estén queriendo Diciendo que no Ay aunque estén queriendo Diciendo que no Como la mía compadre La muchacha mía acá Si que tiene aroma La muchacha mía acá Si que tiene aroma Ay pero se me ha puesto mamá La cosa en bromona Ay pero se me ha puesto La cosa en bromona Y no 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 Gracias por ver el video.